¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos. Seguimos en el canal de OZ Producciones destacando los valores musicales de los talentos colombianos y latinoamericanos. Y en esta oportunidad nos hemos encontrado con Mercedes Quino, una dama de la canción Éxitos Bailables por Siempre, que nos han puesto a bailar. Doña Mercedes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenida a los especiales de OZ Producciones. Gracias. Buenas tardes para todo Colombia y para todos mis fans, mis compañeros compositores. Y vea aquí la dicha, me encontré con mis amigos y de una vez con entrevista. ¡Qué sorpresa tan linda! Hace 38 años es socia de autora, compositora y compongo música tropical. Bueno, manejo varios géneros. Gracias a Dios que me dio ese talento tan lindo. ¡Qué lindo es poder decir lo que uno siente con música! Eso es muy lindo, por favor. No olviden que todos tenemos algo de poeta. Es cuestión de proponernos, escribir una canción, ponerle música, mandarle una recarga al corazón con la música. Anímense muchachos. Mi primera canción es un porro que se llama Mi Neiva Dorada. La grabé con el sello CBS. Por primera vez, yo no vivía en esta ciudad, vivía en Neiva. El maestro Jorge Villamil, mi paisano y gran amigo. Y Emeter y Felipe los Tolimenses, José Lizardo, todos quisieron que mi música valía la pena, traerla a Bogotá, grabarla. Pero yo tenía un esposo celoso que no me dejaba venir a Bogotá a las disqueras. Pero ellos tan lindos me ayudaron. Así que fue un éxito. Mi Neiva Dorada. Y de ahí siguieron muchos. En este momento tengo cinco LPs, que antes era LP, y tres CDs recientes. Ha gustado mucho. Yo soy autora, compositora y productora. Dicen mis amigos que mi música tiene mensaje. Lo vendo, las empresas me colaboran, es mi trabajo y vivo feliz. Y ahí ustedes me verán feliz. Y así me ven todos los días. Y la dicha de ser socia de Saico, que es mucha bendición de Dios tener el apoyo de Saico. Porque pocas empresas como la nuestra. Tenemos, hay veces hablan mal de nuestra sociedad, pero no es así como dicen. Nosotros tenemos servicio médico, tenemos servicios funerales, tenemos préstamos, tenemos mucho apoyo por la sociedad. Cursos de muchas cosas, del SENA. Así que los invitamos para que se vinculen a nuestra sociedad. Y en este momento, perdón que me salí un poquito del tema, ya tengo la dicha de tener 104 canciones grabadas por diferentes editoras, disqueras, todo. Y qué más les digo. Y en ese momento estamos en proyecto para hacer otro nuevo CD con nuestro compañero. Y ahí vamos, ahí vamos. Todo bien. En este CD reciente está El Gallo Viejo, Amor de Billetera, Pachá el Pachito, que se la escribía Neipa para el Festival del Bambuco. Como nos dicen que somos ellos, pues yo ahí le escribí una bonita, un bambuco bonito para que lo bailemos. Así que, bueno, y ahí vamos, seguimos componiendo, de pecho de todo. Claro que sí. Sigue destacando entonces los ritmos autóctonos de nuestra música colombiana, el bambuco, pasillos. Sí, sí, pasillos, pasillos. Ahorita mismo voy a grabar este sábado un bambuco, fiestero, se llama Aprendí a Pescar, se llama otro vallenato, que se llama Agridulce, y ¿qué más es? Y un bolero que se llama Besos de Icopor, y ya todo el mundo me está pidiendo esa canción. Y el otro se llama Amor de Niño, muy bueno para discoteca. Claro que sí. Ya con mucho gusto les hacemos llegar el CD. Entonces, muchas gracias por esta entrevista, qué lindo son ustedes. Y que por favor me colaboren comprándome mis CDs, porque es en mi trabajo. Hay que seguir apoyando el talento nuestro, la música colombiana. Recuerda el maestro Jorge Villamil, el maestro Jorge Villamil, ¿tuvo oportunidad de charlar con él? ¿Alguna oportunidad de sus experiencias musicales, situaciones personales? Sí, 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 sí. Eso fue mucho, mucho... Éramos muy amigos con él. Cuando le faltaban tres días para morir, entonces me dejó razón en Saico, que le mandaran decir a la paisana, que le llamaran la paisana porque él iba a estirar la pata. Entonces, me decían, ¿y quién es la paisana del doctor Villamil? Y allá en la 40, como nos reuníamos, él tenía una pensión que la dedicaba solo para pagarle servicios a los compositores más necesitados. Entonces, yo era la que lo acompañaba. Bueno, paisana, el lunes van estos guaches allá con los residuos de servicios y es la pieza que los van a echar, sobre todo los que tocan trompeta, porque por el escándalo no los demoran mucho en arriendo. Vea, pues, qué anécdota. Sí, y entonces yo le decía, bueno, Jorge, ¿cuándo nos vemos? Digo, ay, a propósito, ya descubría doña Siriaca, bueno, a él como le gustaba poner a Podor, ¿no? Y así unos tamales ricos, pero vamos para allá a Merceditas a comer tamales. Y de una vez vamos a Saico de la 40 y le pagamos lo que lleven los residuos todos los guaches para pagarles. Y les pagábamos la luz, el agua, que el otro se cayó, que le rompió el acordeón Jorge, lo mandaba arreglar, que la cuerda de la guitarra no ha podido tocar, porque, bueno, ¿y usted por qué viene a pedirme? Digo, ¿usted no tiene guitarra? No es cantante. Pero, maestro, que las cuerdas que se me rompieron, que la guitarra se me cayó y me rajó. ¿Cuánto vale? Vaya, aquí Merceditas hacemos vaca. Y nosotros nos reuníamos con varios compositores y, bueno, hay que estos muchachos, miren, necesita él esto, usted tiene un dolor de muela, él tiene no sé qué, hay que ayudarlos. Yo era del comité de autoras y compositoras de Colombia Saico, entonces les ayudábamos mucho. Y entonces él le mandaba, me decía Merceditas, porque como ya la diabetes lo tenía muy fregado. Entonces, Merceditas, mi paisana, que yo voy a estirar la patrición, ¿quién será la paisana de él? Entonces, no, pues que Mercedes Quino. Ya habían un poco de costeño que no me conocían, porque ellos eran nuevos. Entonces, pues con la que más lo vemos a él es con Mercedes Quino. La maestra, él cuando ella tiene grabación, él allá está en el estudio de Saico con ella, él siempre la acompaña. Y entonces, pues me mandó a decir, yo llamé y entonces le dije, Jorgito, mañana no puedo ir, nos vemos el jueves. Dijo, el jueves yo ya he estirado la pata, Mercedesita, venga mañana, pero no es que estoy en Neyvan. Entonces me dijo, no, venga, porque yo el jueves ya he estirado la pata. Preciso, el jueves estiró la pata. Cuando yo llegué, me llamaron maestra de Saico, maestro Villamil, está muy mal. Ay, pero nosotros teníamos una cita para mañana. Y dijo, pues fíjese, Dios mío, pero todavía me quedó eso en el corazón, de que no alcanzamos. Dijo, es que le tengo que decir una cosa. Y entonces él tenía un cuadro muy lindo del resucitado, que se lo habían pintado en España. Entonces le dije, uy, Jorgito, a mí me fascina este cuadro. Dijo, como yo pronto voy a estirar la pata. Pues entonces, cuando yo estire la pata, ese es el suyo. O cuando quiera, venga por él. Y yo fui como 15 días antes, me dijo, lleves el cuadro, Merceditas. Ya me dio una vez la pintura. Le dije, pero mijito, si es que yo voy para Saico. Y eso es muy grande, yo como me lo llevo. Oye, pues, hasta ahí fue. La música de él es nadie como él. Tengo que ir a visitar su museo. Sí, en Neiva. En Neiva, ¿no? Lo llevamos, lo llevamos para Neiva. Él me dijo que lo acompañara a Neiva. Siempre la gobernación nos mandaba los pasajes. Y todo, estadía todo para que hiciéramos el museo allá. Allá está en el edificio este, ay, ¿de qué es que se llama eso? Bueno, allá ahí en la concha acústica. Ahora lo pasamos para allá. Se me olvidó el nombre. Qué pena. Y, bueno, lo bueno no dura mucho. Así es cierto. Merceditas, muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales del canal de OZ Producciones. Gran talento musical que esperamos que nuestros jóvenes valoren y que sigan su música. Y que, por supuesto, con toda esa sabiduría que usted tiene, algo nos quede. Muchas gracias. Ay, sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por tanto que nos apoyan. Que Dios los bendiga. También para ustedes que los apoyen en todo lo que ustedes necesitan. Muy bien. Mercedes Quino, gran compositora de nuestra música colombiana, con más de 100 obras en su haber. Felicitaciones a ella y a todos los que han respaldado como músicos esta gran trayectoria artística de Mercedes Quino. Felicidades. Hasta pronto. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Subtitulado por Jnkoil